Entre la penumbra de una noche mirando fijamente a la luna Se me ha aparecido el diablo, con todo y un arsenal Y no te veo futuro, tú llegarás a ser un jefe muy grande Importante y de respeto, perfecto en la sanidad Va a sentir contra tu firme sin pensarlo a pesar de las consecuencias Prefiero morir peleando, que de a mí un minato tal Hoy el malo de los malos, brajo derecho del flaco El que suelto está peleando El que carga la bandera, la camiseta de llano El que trae todo el respaldo Lobo ve en que sigue al mando Próximamente mi gente, para que no se vean Estamos a cero minutos